y eso le sirve a él también, eso le tiene que dar una confianza enorme para el partido que viene, para el partido de vuelta, que es en Ecuador, ¿verdad? Sí, en Equito. Eso a él debe ponerlo por las nubes, sabiendo que en Panamá todo el mundo sabe a la bien de él, de lo que hizo, en Ecuador lo pone en el primer mundo, quizá la gente de donde estaba anteriormente de Chile dice, mira este metiendo gol de ahora. Está préstamo. Está préstamo. Bueno, entonces dice, mira este canijo ahora metiendo gol de ahora. ¡Corinthians! Sí, a Corinthians, allá. Eso ocurrió a América, eso ocurrió a América, todo el continente. Golete de Gaby Torres, impresionante, Gaby debe estar viviendo un sueño. ¿Cómo no? Debe estar viviendo un sueño, meter dos goles en la Arena Corinthians contra un grande de América, casa llena, tú representas a un equipo modesto como Independiente del Valle. Sí, sí, que ni siquiera es de los tradicionales de Ecuador. Bien por él. Bien por él, así como en su momento hablamos quizá hasta negativo, no tanto negativo, sino en los momentos que estaba viviendo negativo, hoy día lo felicitamos porque está demostrando que tiene capacidad. O sea, siempre ha tenido capacidad. Llega un momento que quizá baja su nivel mentalmente, deportivamente, se sale de su rutina que tiene profesionalmente y tiene un bajón, pero cada vez que maneja nuevamente esa personalidad que tiene, es un hombre. Porque ha estado en muchos países, ha tenido diferentes experiencias, no se ha consolidado prácticamente ninguno, ¿verdad? Yo tengo unas dudas. Venezuela, creo que. Venezuela se la rompió. Tiene todos los récords. Yo tengo la duda, Percival y Víctor, ustedes que jugaron fútbol y representaron a Panamá con la selección y en los clubes. Estos son los dos goles más importantes, un panameño contra un equipo grande, históricamente por algo importante. Esos dos goles de Gaby Torres. No, por ahí habría que revisar algunos. Pero a nivel de Centroamérica o... A nivel de América, pongamos así. Yo creo que habría que revisar lo de Julio, porque Julio ganó Libertadores. Con Nacional. Con Nacional también. Contra tal vez Boca, contra River, contra... Habría que... Armando también. Habría que revisar ellos. Estamos hablando del Corinthians, dos veces campeón del Móns. Pues está hablando que Nacional también salió campeón con... Y Julio debe haber anotado a alguno de los grandes, por ejemplo, River, Boca, no sé... No, ¿no lo recuerdas o no lo recuerdas? No, no, yo no lo recuerdo. Yo estoy suponiendo... Yo me recuerdo Armando Deli Valdés, el más grande, jugando la final de la... En ese momento era la Intercontinental. Bueno, no era Intercontinental, hoy día se llama Intercontinental, pero antes tenía otro nombre. Pero igual era... No, antes era Intercontinental. Lo que es hoy la Intercontinental. La del 86 contra la Juventus. Pero él no anotó. No, pero jugó. No, no, no. Pero mostró los dos goles. La final de la Copa Libertadores. Copa Libertadores. Él anotó un gol ahí. Él anotó un gol. En la final de la Copa Libertadores. A ver cómo... ¿Cómo? Para mí yo sí... Lo otro... ¿Para ti piensas que es lo más importante que ha hecho un panameño? Para mí yo siento el doblete de Blas Pérez. Una semifinal. Ah, el de Bocca. Copa Libertadores. Que Copa Libertadores está por encima. De la Sudamericana. Contra el Cúcuta. Cúcuta contra Boca Juniors. Sí, sí, sí. Dice la proyección que tienen los videos. También, claro. Son dos, son pases de 12 años. Sí, porque vamos a ver, vamos a lo mismo. Ahí está. Este es Blas Pérez. ¡Pérez! El primero que... Ahí cuando lo diría Pinto, ¿verdad? Tú era Pinto técnico, ¿verdad? Ahí en Cúcuta. No, no era Pinto. No fue, pero no creo que en ese partido. No, no estoy seguro. Por sí dirijo a Blas Pérez en Cúcuta. Ahí está la dupla, era Magneli Torres. Magneli Torres, jugadorazo. Ese fue el primero, el zurdazo. Muy buena la mayoría. Ahí está el técnico, digamos. No es Pinto. Para mí eso hace 12 años. Bueno, ya sabemos la historia, ¿no? El partido de vuelta no lo juega en la bombonera. Viene a la selección a jugar Copa Oro. ¡Qué golazo! La ponla el lado del mar y el tiempo de Caranta. No sé si Caranta está... Mauricio Caranta, ¿no? Recuerden que es arquero del... Ahora comienza a anotarse el... Y este pase son... ¡Uy! Y el arquero que salió el lejo para mí. Señoras y señores, hay gol de Cúcuta. ¡Gol! Y ese era el Boca de los Boca... El Boca, Boca, Bravo. Era el Boca, Bravo. Sí, sí. Boca termina ganando la Libertadora, ¿no? Sí, por el 2007, sí. Cuando tú mides, entonces ya lo tornó, porque siempre hay algo, alguna medición de esas... El paraguayo, Bobadilla. La Libertadora está por encima del latinoamericano. Sí, por eso... Bobadilla es paraguayo, ¿no? Sí, sí, algo Bobadilla. Hay una especulación de Boca de Esperanza. Qué tristeza que Blas no haya podido jugar en la bombonera. Sí. El que sí anotó en la bombonera fue Armando Cúcuta. Con Godoy Cruz. Con Godoy Cruz, sí. El arquero sale lejos. Por algo importante, por la Liga Argentina. O sea, ahí está la comparación. No una copa suramericana de semifinales. Corinthians o de visita son los de Gaby, ¿no? Y aquí están los de Blas Pérez como local. Yo recuerdo la locura que fueron los goles de Blas Pérez. Portadas de diario, cuando vino el aeropuerto, como lo recibió en todos los medios para las entrevistas. Luego la polémica que se iba a la bomborena a la Copa Oro. Él escogió el país. Y ahí se afirmó. Esa Copa Oro, Blas marcó goles, recuerdo, contra Cuba. Y ahí fue donde se ganó. Y más nadie discutió la titularidad de Blas Pérez. Hasta, ya creo que 12 años después, siguió siendo titular. Y después ahí se fue para... Bueno, ya fue donde vino la oferta grande de Europa y todo eso, ¿no? Se fue al Hércules. Duró 4 o 5 meses. Y va al Tigre. Al Tigre. Bien. ¿Las comparaciones son odiosas, Ronnie? No, son necesarias. ¿Usted cuál escogió? Los goles de Blascon. Blas. Pero a la vez son ricas porque hay panameños que han hecho historia. Que han hecho goles importantes. O sea, en la historia del fútbol panameño. Bueno, ahí vemos panameños que se han hecho goles importantes y que han quedado escritas, ¿no? Como una, como digo, no en piedra. Sí en piedra, pero también en la historia de rica que tiene nuestro fútbol. No, y imagínate, entra en la historia, Gaby, con eso, el gol. Aquí en un equipo como ese, todavía no es el Emelec, ni la Liga Deportiva de Quito, ni el Barcelona, que son los tradicionales de Ecuador. Estamos hablando de un equipo que no sé cuántos años tendrá de fundado, pero tampoco es de los cinco topos. Pero este Independiente del Valle es un equipo osado. Nació con esa osadía, esa camiseta. Porque, ¿recuerdan esa Copa Libertadores? Eliminaron a River. Y luego eliminan a Boca. Ah, sí. El final... Ah, bueno, yo estoy hablando Independiente del Valle. Independiente del Valle, el de Ecuador. Que fue finalista hace poco. El de Gaby. Así que hace, ¿cuántos años fue? Hace... Tres años. Tres años. Sí, tres, cuatro años. Sí. A los argentinos los eliminó a los argentinos. Chao, yaaron. Y la final de la Copa Libertadores, en ese partido, en el Atanasio Gerardo, para mí ellos jugaron muy bien. Pero ya el equipo de Reinaldo Rueda... Estaba... No, el equipo era un equipazo. Era un equipazo. Era un equipazo, ese equipazo. Bien.